Siguen los capítulos de la novena en gestión de riesgo a nivel nacional. En esta dependencia el presidente Gustavo Petro había designado a Olmedo López, pero López fue destituido por presuntos malos manejos. Contrataciones indebidas y otros hechos presuntamente rodeados de corrupción condujeron a retirarlo del puesto. El actual director de la entidad Carlos Carrillo ha venido sacando a la luz pública una serie de hechos como el mal manejo de Carregato y la famosa contratación de los carrotanques. Ahora en medio de estos presuntos focos de corrupción en el gobierno del presidente Gustavo Petro, Don Olmedo también anuncia muchas cosas que contar, donde vuelve a aparecer el nombre del presidente de la Cámara, Andrés Calle, sobre supuestos beneficios económicos. Calle, quien viene de incluirse en la lista de las personas que recibió mil millones al norte de la ciudad de Montería del contrato de los carrotanques, ahora será señalado de otros hechos relacionados presuntamente con dineros un tanto calientes como el intenso verano que vivió el Caribe. ¿Qué le tendrá guardado Olmedo López al representante Andrés Calle? Esto se sabrá cuando el exdirector de riesgos suelte todo lo que sabe. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.